Hoy vamos a hablar de un tema muy curioso que estuvo pasando esta semana en el fútbol Capaz al principio del vídeo no entiendan muy bien de qué estoy hablando Pero por eso les recomiendo que se queden al final donde voy a hacer una conclusión y van a entender todo Y van a ver que este tema realmente es bastante loco lo que pasó, así que vamos con el vídeo Miércoles 16 de marzo El Villarreal jugó contra Juventus en los octavos de la Champions League Partido en el que Villarreal fue superior y ganó 3 a 0 El mismo miércoles 16 el Chelsea enfrentó al Lille en los octavos de la Champions League Partido en el que el Chelsea ganó 2 a 0 también con gran superioridad Y ahora ya vamos con lo más reciente y lo más curioso El 20 de marzo se disputó el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid El Madrid daría una sorpresa anunciando que jugaría con una nueva equipación Pero todos se sorprenderían más al ver que el Barcelona pidió usar una casaca amarilla La alternativa conocida como la Senchera A pesar de que a los fanáticos no les gustó esto, el clásico se jugó con estas camisetas Un partido que parecía que iba a ser igualado terminó siendo un día muy feo para el Real Madrid El Barcelona le ganó 4 a 0 en su propia casa y silenció al Bernabéu Ni bien terminaba el clásico europeo que sorprendió a todos empezaba el clásico argentino Boca vs River Días antes del superclásico, Boca sacó a la venta una nueva equipación En homenaje a las clásicas vestimentas suplentes del Xeneise en la década del 80 Y anunció que su estreno sería ante estudiantes el domingo 13 de marzo Partido que Boca ganó 1 a 0 Quedando una semana para el clásico, la dirigencia de Boca mandó una solicitud oficial A la dirigencia profesional de fútbol para poder portar esta camiseta en el clásico Solicitud que fue aceptada Se dice que la iniciativa fue de los jugadores, que ellos pidieron usar la camiseta alternativa Pero otros dicen que fue como que un chamán dijo que tenían que usar esa camiseta sí o sí Porque si no, no iban a poder ganar Sea por quien sea que hayan mandado la solicitud Llegó el día del partido y Boca salió a la cancha con la casaca amarilla Y parecían tener un protector Pero uno que estaba en el arco Rossi, el arquero de Boca Se encargó de que ningún tiro sea gol Y por un descuido de un defensa de River Este partido terminó 1 a 0 a favor de Boca Hay dos cosas que estos cuatro partidos de los que hablé tienen en común La primera es que se jugaron la misma semana La segunda es que todos los equipos que tenían camisetas amarillas Ganaron Algo que es increíble Más sabiendo que en casos como los del Barcelona Y Boca se hicieron pedidos para poder equipar esta camiseta en los clásicos Como si supieran que si la tenían no iban a perder Y así fue Este era un dato muy curioso del que quería hablarles Mi opinión es que veo una campaña de marketing muy potente de parte de Boca y de Barcelona Esto es muy normal en el fútbol Seleccionar una camiseta nueva para jugar un partido importante Obviamente si tenés la suerte como Boca De haber jugado dos partidos Y que los dos partidos que jugaste con la camiseta nueva los hayas ganado La gente le va a agarrar cariño a esa camiseta Va a pensar que tiene suerte esa camiseta Y la van a querer comprar Que al final es la idea de estos clubs Que no está mal Obviamente está totalmente perfecto En el caso del Barcelona me sorprende un poco más Porque no era una camiseta nueva Pero bueno El Real Madrid sí quiso hacer eso Sacaron una camiseta nueva Quisieron estrenar en el clásico Lamentablemente el Real Madrid perdió Para los que quieren ver esa camiseta del Real Madrid Yo la hice a mano y subí el video Y les dejo el video acá arriba por si lo quieren ir a ver Está muy bueno en serio Les cuento la historia de la camiseta Es muy interesante Más allá de que sea una campaña de marketing De parte de Boca y de parte de Barcelona Me parece muy curioso Que los equipos que hayan jugado con camiseta amarilla En esta semana Hayan ganado Es algo que es mucha casualidad Más en enfrentamientos que capaz que vos no esperabas que se dieran así Por ejemplo El Real Madrid contra el Barcelona Sorprendió mucho Los dos equipos podían ganar Y yo en particular El principio del partido Pensé que si uno ganaba Iba a ser por poca diferencia Y terminó ganando el Barcelona Por 4 a 0 En el Boca River Se notó una superioridad muy grande De River en todo el partido Específicamente en el primer tiempo Y no podían meter gol Era increíble No quiero decir que fue suerte Para nada El fútbol tiene esas cosas El fútbol es así Vamos a ver qué pasa Con la camiseta amarilla De ahora en adelante Vamos a ver qué equipos Siguen ganando con camiseta amarilla Llegando al final de este video Como en este tipo de video Siempre les propongo un reto Les quería proponer un reto ahora Si llegamos a 50 likes En menos de una semana En este video Yo hago la camiseta amarilla Con más likes en los comentarios Por ejemplo Si uno comenta Hace la camiseta de Boca Y ese comentario Tiene más likes Que uno que comentó Hace la camiseta de Barcelona Yo hago la camiseta de Boca Déjenme en los comentarios Ustedes qué opinan de este tema Hasta acá llegó el video Espero que les haya gustado Nos vemos en una próxima Chau Chau